Eduardo Sabugal Torres, ¿cómo ves al coordinador de la campaña juvenil de Xochitl Galvez con sus escupitajos venenosos? No, pues mira, creo que ni mandado a ser que haya salido este video ahora, justo ahora. Digo, no es algo sorpresivo o sorprendente. Ya hemos repetido hasta el hartazgo que esta clase social, este sector de la sociedad política encumbrada de la derecha fomenta justamente estas actitudes del misreinato, de los hijos de fifís, que son clasistas, que son racistas, que son colonialistas, que son homofóbicos, gordofóbicos, que tienen un desprecio absoluto a los demás, que son machistas. Este video me recordó mucho a un cortometraje que yo hice, que yo escribí y dirigí, se puede ver por ahí. Lo hice con el apoyo del IMCINE hace bastante tiempo, en el 2014, y ya se cuenta que es uno de mis personajes. El cortometraje se llama Tome la pistola y empiece a despachar. Y yo me acuerdo que en ese momento yo en mi guión había escrito la palabra naco, ¿no? Uno de los chavitos fresas que entraban a un Oxxo y agredían a un trabajador decía la palabra naco. Y uno de mis actores me dijo, oye, es que los hijos de fifís no dicen ya naco, dicen gato. Ese es su peor insulto. Y entonces dejé que los actores que conocían mejor ese mundo, actores jóvenes, modificaran algunas partes del guión que yo hice para ese cortometraje. Que por cierto se puede ver ahí muy fácil en Filmin Latino, ¿no? En México. Tome la pistola y empiece a despachar. Y haz de cuenta que lo sacaron de este cortometraje al hijo de Xochitl. Mira, yo he dado clases en muchas universidades privadas aquí en Puebla. Y conozco muy bien a este tipo de personajes. Son juniors, en efecto. Prácticamente mamaron en la cuna el clasismo. Creen que el ser es igual al tener. Y entonces se sienten superiores a los demás. Y expresan, o sea, no solo verbalmente, sino en el video vemos como le da una patada, un zape, ¿no? Este, al trabajador que está ahí en el establecimiento este. No sabemos si es un café o un antro. Supongo que es un antro. Este, y además, pues bajo efectos del alcohol o efectos de alguna droga. Entonces, esto demuestra también la hipocresía, ¿no? La doble moral del panismo. Creo que este muchacho, creo que se llama Juan Pablo, pues es digno representante del panismo. O sea, eso es el panismo en imágenes, en actos. Y claro, no se puede desligar de la candidata de la derecha porque, en efecto, tiene un nombramiento dentro de la propia campaña. Entonces, no le estamos analizando nada más como hijo de fulana, sino que tiene, se supone que representa o debería de representar a una juventud, ¿no? Entonces, pues es de miedo porque estos personajes son parte de una cadenita de oprobios al pueblo que venimos arrastrando desde los sexenios de Miguel de la Madrid hasta la fecha. Este modelo de palazuelos, ¿no? De el hombre déspota que se codea con los hijos del presidente, que utilizan el fonatur para viajar en yates y llegar a vacacionar a Cancún. Ese modelo que impuso también Televisa y TV Azteca, hay que decirlo. Hay toda una cultura del aspiracionismo basado en el clasismo. Entonces, este personaje es un botón de muestra de esa clase política rancia que promueve el pan y ahora con sus aliados en este frente guango, ¿no? Como le llama Noroña.